Gracias contigo. Se acusan de derribar a una persona ayer, ¿qué tú tienes que decir de él? Ustedes tenían un problema, ok, dime. ¿Cuántas personas son de él? En el día de hoy les informamos que nuestro trabajo como institución del orden público es dar continuidad y respuestas a los hechos que generan intranquilidad a nuestros ciudadanos. Por lo que nuestra Policía Nacional informa sobre el apresamiento de un hombre por tener una orden de arresto en su contra. Señalado como presunto autor de herir de bala a otro hombre, el hecho ocurrió en fecha 10 del mes pasado, aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Yeuri Dariel Pérez Núñez, de 21 años. Este reside en las calles Salcedo del sector Hermanas Virabal, aquí en San Francisco de Macorís. Según el reporte, indica que Pérez Núñez fue apresado por nuestros agentes del DICRIN dándole seguimiento a una orden de arresto que existe en su contra. Acusado como presunto autor de la herida de bala que recibió el nombrado Raúl Antonio Díaz, quien reside en el sector San Martín. Momento en que el herido se encontraba en la avenida Libertad, esquina Salcedo, y el agresor transitaba a bordo de una pasola de color gris, sostuvieron una colisión de vehículos con una camioneta conducida por Gregorio Tobal de Aza. En ese momento, el agresor realizó varios disparos en diferentes direcciones, alcanzando uno de estos al herido, por lo que este será puesto a disposición de la justicia para los fines de ley correspondientes.